Alfredo Llopis ha sido reelegido presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante. Su candidatura salió adelante este pasado martes por la noche en la Casa de la Festa Manuel Ricarte con 15 votos a favor, frente a los ocho apoyos que recibió el otro aspirante al cargo, Alberto Payá. El poder ser de ayuda y de apoyo en beneficio de la Semana Santa de Alicante pues es una ilusión muy grande porque todos aquellos que amamos la Semana Santa pues el poder trabajar desde la Junta Mayor para todas y cada una de las hermandades y cofradías que la componen y la Semana Santa en general pues es una gran satisfacción. En total fueron 23 las hermandades y cofradías con derecho a voto en el Pleno Extraordinario. El acto comenzó con la lectura de una oración dedicada a San Francisco de Asís, dirigida por el conciliario de la Junta, Joaquín López. El proyecto con el que nosotros llegamos hace cuatro años no lo hemos podido terminar de completar y terminar de ejecutar. Se han hecho muchas cosas, desde luego, alguna de ellas tan importantes como ha podido ser la declaración de interés turístico nacional, otras muchas cuestiones en torno a la carrera oficial o muchas actuaciones a nivel de ayuda a los más necesitados, etc. El cofra de IOPI será el presidente de la Junta Mayor durante los próximos cuatro años en la Semana Santa Alicantina, declarada como fiesta de interés turístico nacional. El tema más importante para nosotros ahora de cara a la próxima legislatura es consolidar, completar, ampliar todo lo que se ha hecho hasta ahora, dejarlo bien asentado y luego también pues una cantidad de cuestiones importantes, algunas de cara a la propia Semana Santa, a la Semana Santa en la calle y otras también de cara a temas internos relacionados con la Junta Mayor y las hermandades, tales como puede ser la renovación de los estatutos y el reglamento de régimen interno y tantas otras cuestiones. Gracias.